Bueno, pues presento una recopilación de algunos de mis trabajos, no de toda la trayectoria mía Sí, de un pequeño grupo de cortometrajes que yo creo que son importantes y que me han dado bastante prestigio en España en muchos festivales y demás y quería compartirlo aquí porque y desde el evento, porque tengo mucha más trayectoria pero les tengo cierto cariño a esos cortometrajes están cortometrajes, por ejemplo, como Nana que fui productor asociado y fue el corto que ganó el Goya en el 2006 presentamos un corto que se llama Teatro de Sombras que es un cortometraje que le tengo muchísimo cariño aunque es un tema social un poco sagado de contexto, fuera de tono pero me pude ganar el premio R2BA que otorga Canal Sur al mejor director andaluz en el año 2004 presentamos también La Mirilla un corto también muy cultivado en la parte de Andalucía puesto que la ponen en muchas universidades Granada, Alicante, Almería, Cádiz, Málaga proyectan ese corto porque es un corto muy social muy de moda actualmente y Averrecho, que es un trabajo que hicimos con una coproducción con Gibraltar ha sido la primera vez que hemos podido rodar España y Gibraltar en una coproducción y la primera vez que se han rodado en los túneles ocultos de Gibraltar una historia un poco de terror psicológico Antiguamente cuando nosotros empezábamos el cine en los que hablamos de ya 30 años queríamos hacer nuestros cortometrajes con la intención única de hacer después nuestro largometraje ya hoy en día las tendencias van cambiando ya el género del cortometraje se ha convertido en un género por sí solo hay directores de cine que son meses se dedican a hacer cortometrajes e incluso directores de cine que ya han hecho su largometraje vuelven al corto porque es un medio distinto de expresión no es igual contar una historia en 5 minutos que contarla en hora y media entonces yo creo que el corto está teniendo mucho auge ahora muchísima gente se está animando a rodar lo que sí es cierto que claro antiguamente con el tema del cine se rodaba menos cortos porque era un formato muy caro sin embargo hoy con las nuevas tecnologías con un móvil puedes hacer un corto hasta de buena calidad entonces tienes que saber un poco diferenciarnos los que están empezando con buen criterio y los que suban al carro haciendo cortos por hacer un corto como un aficionado que no es el caso pero sí que el corto que traje está cogiendo cada vez más fuerza cada vez hay mucho más festivales de cortometraje y mucho más directoras y lo más importante directoras que están creciendo abismalmente las mujeres en el cine yo formé parte hace muchísimos años de la plataforma de jóvenes realizadores de cine donde una de nuestras luchas en Madrid era colocar un cortometraje profesional e incluso hasta subvencionado por el Ministerio de Cultura colocarlo antes de un largometraje en una sala de cine se ha conseguido puntualmente pero no se ha llegado nunca a fraguar bien con respecto al Festival del Certamen Internacional de Cortometrajes de Ciudad de la Línea este año es nuestra tercera edición y bueno pues son de todos los países del mundo cortometrajes de ficción y documentales que no superen de una duración de 25 minutos y bueno hay cortometrajes que son joyas son obras maestras porque es que hay países que muchas veces como decía un actor que conocí hace muchos años Gabino Diego decía pues tienes que exprimirte un poco el cerebro en hacer algo distinto no tenemos que utilizar grandes movimientos de cámara ni complicarnos mucho con las iluminaciones como cuando queremos empezar a hacer algo yo creo que teniendo el concepto claro de lo que quieres contar aparecen grandes cosas y bueno pues yo como director del certamen estoy super contento de lo que nos están enviando de todos los países del mundo tengo ahora un proyecto de largometraje que hemos escrito un guión una historia de un niño que encuentra un crucifijo en el mar y una historia muy parecida con Marcelino Paglirino bueno lo hemos escrito con Joaquín Ferraz un escritor de la comarca del campo de Gilaltar de la línea y estamos intentando sacar ahora financiación para poder hacer la película voy a producir un cortometraje por primera vez a mi mujer que ella es actriz pero ahora se va a lanzar a la dirección ella se llama Vita Tonchi y vamos a hacerle su primer cortometraje como directora yo animo a todo el mundo que tenga ilusión por hacer algo que todo llega en la vida o sea todo tiene su momento y por qué por qué no me ha ocurrido antes y no ocurre ahora tiene que luchar por conseguir su objetivo aunque tarde tiempo en conseguirlo pero nunca puedo tirar la toalla entonces hay que seguir haciendo cosas y animar a todo el mundo que tenga esa inclinación de hacer cine de hacer cortometrajes de meterse en un proyecto audiovisual que lo realice y que lo haga porque todo se consigue todo